¡Qué futuro! ¡Y que lo construimos entre todos! ¡Viva el mundo! ¡Viva la coalición! ¡Gracias compañeros! ¡Vamos! ¡Claro que sí! ¡Con ganas! ¡Con fuerza! ¡Es un momento de alegría! Es un momento de profunda alegría y es también tiempo de cambio, tiempo de esperanza. Hoy ganó el pueblo uruguayo. Hoy está triunfando la esperanza y ustedes están acá para demostrarlo. Dice que fue, viajando por todo el país fue preguntando palabras, colores y anhelos para construir. En cada rincón del país vayan y lleven el mensaje de esperanza. Lleven el mensaje de ilusión. que acá hay un equipo, una coalición. ...de la única forma que se... abriendo la luz y ganas de revivir. Nos tengo mucha fe a todo este equipo. Mucha fe. ...de que vamos a representar mucho más que a los votantes de la coalición. Mucho más que vamos a representar a mucha gente descreída en la política. Incluso mucha gente que quizá hoy votó al Frente Amplio. Pero que ahora ya hay una elección binaria donde va a comparar dos candidatos, dos presidentes. Yo me siento preparado y me siento pronto para gobernar. Pronto para gobernar. Y no tiene hojas del sí. Y no tiene hojas del sí. Y sí, amarilla. ... ... Gracias.